La dirección de recursos hídricos que sobre el río va a tener una responsabilidad inherente a las atribuciones constitucionales que tiene la provincia, los cursos de agua de las cuencas hídricas. Con lo cual hay un trabajo conjunto que ya se viene haciendo, se viene realizando con efectividad en el control permanente del cauce y esto también involucra por supuesto todas las cuestiones de monitoreo del caudal de dicho río. En segundo término también todo el trabajo extraordinario que ya se viene ejecutando y a modo de prueba piloto con el sistema de cámaras y monitoreo. Y a través del Ministerio de Medio Ambiente, con la Ministra Sigarán, también la posibilidad ya de trabajos en el tema de delimitación de zonas de riesgo, alarma temprana y también en un desafío que hemos previsto con el Gobernador cuando lanzamos el proyecto por el 2015 para el monitoreo y control de las aguas, que es un desafío de una segunda etapa. Nosotros queremos mejorar todos los temas relacionados a la contaminación de esta cuenca hídrica. Ya han empezado a trabajar los técnicos de hidráulica con la Secretaría de Servicios y Obras Públicas del municipio para dejar en condiciones el parque para que se realice la marcha evocativa allí el día 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!